La ciencia es para la gente, la gente de mi país, mi país de un continente, donde quisiera vivir, de Colombia tiene... Es muy estimulante para nosotros que Julián Estrada, profesor de la Universidad de Caldas y estudiante del doctorado, el estudiante más avanzado en este momento en el programa doctoral nuestro, pues haya sido calificado con la máxima nota por profesores de talla internacional como el profesor Emilio Aranda, Jesús Ramos del Colegio de Postgraduados de la República Mexicana, los profesores reconocidísimos no solo en México sino a nivel latinoamericano. Con Julián estamos desarrollando una estrategia de incorporación de estiércol porcino a materia prima para alimentación de vacas lecheras, o sea, estamos aportando a la descontaminación del proceso de producción de carne porcina, estamos aportando a la reducción de costos en la alimentación de las vacas lecheras y en términos mayúsculos o en letras mayúsculas y subrayados, estamos tratando de contribuir a mitigar un poco el efecto invernadero de los gases que se generan de la porcina. Colombia tiene mil sueños y aparte de hacer poesía hay manos con esperanza, hay ciencia y tecnología, la ciencia es para la vida.